hola colegas otra vez estás en figuras muy top os traigo otro funko exclusivo en esta ocasión deluxe no de los no perdón oversize más grande naruto si pueden si pueden vale que es este que dicho es este como no me creen en donde no recuerdo no acabe a un naruto si pueden perdonar os prometo que acabaré tenemos a sasuke complete su sano o bueno creo entender que va a ser un ataque a una invocación super ninja ultra chupi pero la verdad es que está bastante pese a no conocerlo realmente me gusta creo que hay una versión glow in the dark espero hacerme con ella también me encanta glow in the dark así que os enseño esta es la parte delante el lateral veis aquí los cinco que salen este no sale entonces exclusivo para papá para papá y lo saco para este punto lleva ya un tiempo en el mercado así que no es no es nuevo ahora mismo lo bueno de punto que está haciendo ya muchas reediciones así que cuidado con pagar demasiado precio por los trucos porque probablemente saquen reediciones y más ahora que tienen problemas buenos problemas no ganan menos ganaban muchísimo y ahora sólo ganan mucho pobrecito va aquí viene a la plataforma es es bueno realmente pensaba que pasaba más pero es hueco vale sale como con dos espadas y supongo que bueno harán sus cosas para chupar chiquiquiquiqui harán invocaciones se quedarán así meditando y las invocaciones se pegarán entre ellas vale os enseñaré con un 370 pues bueno el monstruito de este está bastante tiene alas es como un tipo de demonio y me gusta me gusta porque tiene unas garras en lo que sería la punta más alta de lado me gusta me gusta vale amigos os voy a enseñar rapidete con un 360 para que lo veáis con mejor detalle y amigos creo que habrá para hacer reediciones hay muchos y muy buen precio así que si no lo tenéis a ponerlo porque realmente creo que vale la pena el código lo tenéis justo aquí debajo en el cuello que pase que como tiene el hombro ahí va a ser difícil de ver está justo aquí dentro vale pero esta presta con amigos ya está os enseño con en 360 para contéis hoy rápido para que lo veáis y los disfrutéis también hasta luego colegas y Gracias por ver el video.